Y que pasaría bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva opción del Roadtour Rusia 2018 Y bueno, que es esto, que estamos haciendo, que es el grupo X, que es esa miniatura, que jugadores de que selecciones salen en la miniatura Bueno, evidentemente si os habéis fijado bien los jugadores de la miniatura pues sabréis que selecciones son las que vamos a ver hoy Sabréis que significa el grupo X, que es todo esto, no? Bueno, ¿qué es el grupo X? Pues el grupo X es algo que se me ha ocurrido, no? Se me ha ocurrido en su momento Pero lo he mantenido en oculto hasta ahora, no? Y es un grupo con 4 selecciones que no van al mundial He querido coger una de cada continente, vale? Se que hay más de 4 continentes, no hace falta que me lo digáis Pero, bueno, he cogido las 4 más, eh... Mira, me he metido en Show FIFA, he empezado a mirar las selecciones por valoración Y las primeras que me he encontrado que no estaban, las he metido Y no he repetido continente Básicamente, vale? ¿Qué selecciones son las que vamos a ver hoy en el grupo X? Selecciones que no participan en el mundial de Rusia Pero que podrían perfectamente estar en este mundial de Rusia, no? Son las selecciones de Italia Chile Costa de Marfil Y Estados Unidos, vale? Lo que digo, he cogido una de cada continente He cogido una selección europea, otra de Sudamérica Otra de África Y otra de Norteamérica Sé que me queda Asia, por ejemplo Fuera, pero bueno Asia queda afuera, ya está Asia queda afuera, ya está, vale? Solo podía coger 4 porque es como hemos hecho el resto de grupos Y para mantener Para mantenerlo igual, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cómo he elegido cuál era el cabeza de serie? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿La cuarta selección del grupo? Vale, muy fácil Simplemente por la valoración que en Show FIFA me aparecía sobre cada selección, vale? La selección con mayor valoración media de estas 4 era Italia Segunda Chile, tercera Costa de Marfil Y por último Estados Unidos Por lo que en este modo carrera, en este grupo X Vamos a tener a 2 jugadores de Estados Unidos Vamos a tener a 4, si no me equivoco, de Costa de Marfil A 6 chilenos Y a 10 italianos ¿Vale? Y lo que vamos a hacer, pues es como en el resto de modo carrera Lo que pasa que en vez de hacer 6 episodios Con su directo y después los 5 vídeos Vamos a hacer simplemente un vídeo Y diréis, ¿cómo vamos a hacer en un vídeo una temporada entera y el mundial? Pues vamos a ver evidentemente solo los momentos importantes, digamos, de la temporada Es decir, vamos a empezar aquí ¿Vale? Si acaso vemos el primer partido de pretemporada Ese contra el Madrid Que me llama la atención Y después ya La verdad es que no volveremos Pues hasta Hasta Carabao Cup ¿No? Hasta que tengamos las primeras eliminatorias de Carabao Cup Seguramente Si es en casa Y veo que es una eliminatoria fácil No la enseñe, ¿no? Y si en cambio Pues es una eliminatoria afuera En la que podemos caer eliminados y tal Seguramente si veamos esa eliminatoria de Carabao Cup ¿Vale? Después también veremos evidentemente El último partido de la fase de grupos de la Champions ¿Vale? Y haremos una pausa En el ecuador de la temporada ¿Vale? Que es el partido número 19 Creo que es este del Burmao Esta es la jornada 19 de Liga ¿Vale? Y haremos aquí una pausa Y veremos Todo lo anterior ¿Vale? Veremos Cómo han ido los resultados Tanto en Champions Bueno, en Champions haremos En Champions cuando paremos para la Champions Veremos la Champions Pero cuando paremos en este partido 19 Como digo, para la Liga Veremos Veremos cómo nos ha ido la Liga ¿Vale? Veremos Bueno, también Podríamos echarle un ojo a la Champions A la Carabao Cup Si seguimos vivos También Y eso, ¿no? Podríamos ir viendo El balance de la temporada ¿No? Hasta la mitad Después de ese parón a mitad de la temporada Pues volveríamos con la FA Cup Como digo Como con la Carabao Cup Haríamos, ¿no? Si veo que la eliminatoria es fácil Seguramente no se enseñe nada Y si veo que es una eliminatoria complicada La que podemos caer eliminados Pues la veremos, ¿no? Y así pues Con la Carabao Cup La FA Cup Seguiremos así Y volveremos para ver Evidentemente Las eliminatorias de la Champions Esa sí la vamos a ver todas ¿Vale? Las eliminatorias de la Champions Las veremos todas Hasta caer eliminados Si caemos eliminados Y si no pues Pues nos veremos en la final Así que nada Lo primero que vamos a hacer Es enseñar la plantilla Ya estoy viendo por aquí a Castillo Le he dado a detener Pero este juego pasa completamente Vale, esta es la plantilla ¿Vale? Como decía Dos estadounidenses Cuatro Marfileños Seis Chilenos Y diez italianos Y comenzamos El equipo evidentemente Tiene mucha presencia italiana Pero bueno Lo vamos a ver dentro ¿Vale? Buffon Va a ser el portero Con Aurier Bonucci Chiellini Y Criscito En el medio Eh, sí en el medio En la defensa Arturo Vidal Marquisio Iberratti En el medio Y arriba Bernardeschi Insigne Y Alexis Sánchez El chileno Como veis Dos chilenos Hay bastantes italianos también Y un marfileño Aurier Se ha colado en el once Y en el equipo suplente Tenemos a Claudio Bravo Como portero Tenemos a Isla De lateral derecho Brooks Bailey Darmian Forman El resto de la defensa Medel Bonaventura Y Seri En el medio Y arriba Pulisic Castillo Y Zaha Se queda fuera de Touré Por ejemplo Pero es que no me convencía No me convencía Touré Me prefería a Seri Y al final ha sido Seri Que se ha quedado Dentro del equipo Como veis Estos son los 22 Que nos van a acompañar El tema de los ojeadores También está todo ya puesto Y solo nos queda Solo nos queda comenzar Como digo Vamos a ver ese partido Contra el Madrid Y ya Volveríamos Pues para Para lo que he dicho Para la Carabao Cup Si hay alguna eliminatoria complicada Y si no hay Ninguna eliminatoria complicada Pues Cosa que dudo Volveríamos ya para El último partido De la fase de grupos De la Champions Así que nada Vamos a ver este primer partido Contra el Madrid Para ver como va el equipo Y bueno Pues podemos echarle Podemos echarle un ojo Como dije Como he estado diciendo estos días Mañana es el episodio final ¿Vale? Del Road to Rusia 2018 Veremos ahí un resumen De todo lo que ha sido Esta gran serie Van a ser 50 episodios Con el de mañana Y la verdad Me ha molado muchísimo Me ha molado muchísimo Esta serie Tengo que decirlo Y aunque no ha tenido No ha sido la serie Con más apoyo del canal A mi me ha gustado También es que es una serie diaria Tienes que seguirla diario Y si no la sigues A diario Pues te quedas atrás Y al final Se lía muchísimo Pero bueno Es una serie Que me ha molado bastante Espero que a vosotros también Y mañana como digo Tendremos ese episodio final Donde haremos un resumen De todo lo que ha sido la serie Bueno Hemos ganado 3 a 0 en Madrid Y un Madrid con muchos Suplentes Y como decía antes Aquí paramos Y ya volveremos Pues Pues no lo sé Para lo que encontremos Es interesante Durante esta primera parte De la temporada Bueno, bueno, bueno Primer partido que vamos a ver En este especial Aston Villa Manchester City Primera ronda que jugamos En la Carabao Cup Vale, empezado la ronda 3 En septiembre Y no en agosto O justo antes El partido contra el Everton O después Justo después del partido Contra el Everton Bueno, no sé por qué Hay veces que empiezas antes Hay veces que empiezas Después Castillo se ha lesionado Dos meses Muy bien Tenemos una suerte increíble Y vamos contra el Aston Villa En lo que puede ser Nuestra eliminación De la Carabao Cup Espero que no Espero que no Pero jugamos fuera El Aston Villa Es equipo de segunda división Pero juega en casa Juega en casa Y eso siempre ayuda Bernardeschi marca el primero Eh... Bien 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 No voy a decir más No voy a decir nada De quién está marcando los goles Quién está mejor Quién está peor Si estamos ganando Si estamos perdiendo No voy a decir nada de eso Vale Solo vamos a comentar Este partido Este partido que estamos ganando Con ese gol de Bernardeschi Y que vamos a ganar o qué Vamos a ganar o qué Nos metemos a la próxima ronda o qué Eh... No necesariamente Vale Vamos a meternos Sí Nos metemos a la próxima ronda Y no necesariamente Os voy a enseñar la próxima ronda ¿Vale? Si la próxima ronda me toca en casa Contra el Barley Por ejemplo Que habéis visto que ha ganado Newcastle Pues no os lo voy a enseñar Porque es obvio que voy a ganar Entonces veremos ya Algo interesante ¿Vale? Algo interesante Así que nada Lo dejo aquí Y volvemos con Con lo siguiente que veamos Bueno, bueno Segundo partido Que vamos a ver Wolves Fuera de casa Y de nuevo Carabao Cup ¿Vale? Ronda 4 Pues sí Es la próxima ronda ¿Vale? Eso que he tocado Si la ronda 4 tocaba afuera Pues íbamos a verla Y si no pues nada Vamos a verlo ¿Qué tal? Wolves Manchester City Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué Qué nos plantea el Wolves De nuevo Bernardeschi Marca gol Bueno, bueno, bueno Bernardeschi Que la están liando un poco ¿No? Por lo que veo 0-1 de momento 0-1 que nos vale Nos vale A mí me es completamente suficiente Este 0-1 Y creo que estos son Octavos ¿Puede ser? Creo que estos son octavos Si pasamos ya Los cuartos Pueden ser interesantes Y además nos toca en casa Los cuartos Podríamos llegar a meternos en semis Puede ser Puede ser interesante Nos metemos en cuartos Creo 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 que son cuartos Así que nada Victoria frente al Wolves Pues sí Otra vez aquí Con la cara Va a ocupar Cuartos De final Y otra vez fuera Otra vez fuera Nos va a tocar Todas las rondas Fuera tío Es increíble Nottingham Forest Es nuestro rival Vamos Vamos a poner Nottingham Forest ¿Vale? Otro equipo de segunda Otro equipo de segunda Y no sé No sé qué va a pasar La verdad Nos ha tocado Tres equipos de segunda Marca Alexis Sánchez Marca Alexis Sánchez Que nos va a llevar A las semifinales Ya las semifinales Hay de vuelta Ya las semifinales Hay de vuelta Y ojo eh Que estamos haciendo Una buena carabaca Marca Osborne El empate Muy bien Maravilloso Maravilloso ¿Quién va a marcar El segundo? Buffon se lesiona ¿Qué es esto tío? ¿En serio? ¿Quién va a marcar El segundo? Va a haber prórroga ¿Eh? Va a haber prórroga ¿Quién va a marcar El segundo? Bernardeschi ¿Dónde estás Bernardeschi? Te necesitamos Si hay penaltis Estoy eliminado Aurier 120 Aurier En el 120 Salvador Completamente Salvador Aurier En el 120 Que maravilla De jugador De verdad Aurier Te la acabas de sacar Crack Pues nada 1-2 Y estamos en semifinales En la cara de acá También veremos Por supuesto Esas semifinales Pues estamos ya Con el partido Final de la fase De grupos de la Champions 11 puntos Y diréis 11 puntos ¿Cómo? Bueno ya habéis visto aquí Un resultado Pero vamos a ir al comienzo Aquí Empate a uno Contra el CSK Vale Un empate fuera Contra el CSK No es un mal resultado Es un resultado Que hemos conseguido En muchos grupos Después de esto Continuábamos con ¿Vamos a verlo? ¿Dónde está? Ahí está Empate a uno En casa Contra el Anderlecht Con gol en el 88 Me he calentado un poco Me he calentado un poco Con ese partido Pero es que después Hemos llegado al mes de octubre Y hemos ganado fuera el Monaco Hemos ganado 0-1 al Monaco Partido que ya Oye pues ha ayudado bastante Después de esos dos empates Que llevábamos Pero ni siquiera con esa victoria Éramos líderes Hemos ganado al CSK 3-1 Y seguimos sin ser líderes Porque Monaco seguía ganando Sus partidos Y antes de este partido Contra el Anderlecht Hemos tenido Un partido Más En este caso Contra el Monaco Si Hemos jugado contra el Monaco Y el Anderlecht Para el final Creo que este calendario No lo habíamos visto nunca Y siempre para el final Era el partido contra el Monaco Pero bueno Hemos jugado antes Contra el Monaco Hemos ganado 2-0 Y ya con esta victoria Así que nos hemos colocado Líderes Y con 11 puntos Que tenemos ahora Que tenemos que hacer Para acabar primeros Vale Pues creo que para acabar primeros Nos vale el empate Vale Creo que nos vale el empate Siempre con el Monaco No gane por más de 2 goles Vale Creo que esa es La condición que tenemos En este momento Así que nada Vamos contra el Anderlecht Y a intentar Firmar la primera plaza Del grupo Con una victoria Somos líderes Pero hay que decir Que el Anderlecht Antes me la ha jugado El Anderlecht Antes me la ha jugado Y me la puede volver a jugar Esperemos que no Anderlecht En Manchester City Vamos a echarle también Un ojo Un vistazo Al Monaco Pero marca Berratti Marca Berratti Y ahora mismo el Anderlecht Tiene que meter 2 Para que yo no acabe líder O marcar 1 Y que el Monaco golee Que está 2-0 el Monaco Vale Mejor ganar 3-0 el Monaco Si el Anderlecht marca Acabo segundo Que línea expulsado En el 78 ¿Qué haces? Giorgio ¿Qué haces? Madre mía Ganamos al Anderlecht No sin sufrimiento Y adiós Bueno, 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 bueno Jornada 19 recién disputada Con un 4-0 contundente Contra el Burma Ocí con los suplentes ¿Cómo nos ha ido En la primera vuelta? ¿Cómo estamos ahora mismo En la clasificación? ¿Cuántos puntos tenemos En esta primera vuelta? Sí No es mentira Es una realidad Tenemos 51 puntos En la primera vuelta 51 puntos Y estamos invictos 51 puntos E invictos En la primera vuelta Con el grupo X 16 victorias Y 3 únicos empates Que vamos a mirar Cuáles han sido Brutal Brutal ¿Vale? Brutal lo que estamos haciendo Y como digo Han sido todo victorias Menos 3 empates Y uno de ellos No podía faltar Contra el Brighton Por supuesto Victoria contra el Everton Victoria contra el Burma Fuera de casa Un partido que casi nunca ganamos La verdad Victoria contra el Liverpool La Champions ya la hemos visto También la Copa Así que nada Vamos a centrarnos en la Liga 0-2 contra el Watford 4-0 contra el Keistapadas 1-2 Al Chelsea También hemos ganado 2-1 al Stock City 4-0 al Barley Y 1-2 Al West Bromwich Albion En este mes de noviembre Ganamos también al Arsenal Por 1-0 Empatamos Fuera contra el Leicester 1-1 Segundo Empate Ahora veréis el tercero Y victoria 0-2 Contra el Huddersfield Y por último En el mes de diciembre Victoria frente al West Ham Frente al Southampton Y sí Empate Contra el Manchester United Vale Ha sido el tercer equipo Que nos ha sacado un empate Empate 0 en este caso Y bueno pues Pues es lo que hay Swansea 1-2 Partido que Tampoco ganamos casi nunca Me parece una locura Haber ganado de Swansea Y nada Victoria 3-2 Frente al Tottenham Y 4-0 Frente al Burmaud Para firmar una primera vuelta Casi perfecta 16 victorias 3 empates Y ahora mismo En este momento 13 puntos de ventaja Veremos como acaba la temporada Vale Pero de momento Es que es inmejorable Tenemos además ya Creo rival En semifinales El Brighton Hostias Pues esto De esto me acabo de enterar Vale Esto es la primera vez Que lo estoy viendo Nos ha tocado en semifinales El Brighton Y aquí en la FA Cup Nos ha tocado el West Brom With Albion Fuera Así que será el siguiente Partido que veamos Y... Adiós tío En la Champions En serio Pasamos líderes Para que nos toque Un Paris Saint Germain Segundo Pasamos líderes Para que nos toque Un Paris Saint Germain Segundo Si Eso parece Pues nada Nos ha tocado el PSG Y el balance A mitad de temporada Es completamente Inmejorable Porque todo lo que hemos jugado Hasta ahora Lo hemos llevado bien Primeros en Champions Hemos avanzado Hasta semifinales De la Carabao Cup Y estamos primeros Con 16 victorias 3 empates 0 derrotas Y 13 puntos de ventaja Insigne por cierto Estáis viendo aquí Que está siendo Está siendo El dios ¿No? El dios de este De este equipo Zaha también lo está haciendo Muy bien con los suplentes Y de momento Pues esos son los Dos máximos Adeladores Del equipo Así que nada más Vamos a continuar Y como digo Volveremos para ver Esa eliminatoria Contra el West Brom Y Chalbion De la FA Cup Esto me parece De risa Hemos hecho 8 modos carreras Diferentes Y no han pagado Ni una sola cláusula De recesión Y ahora me salta aquí Que han pagado La cláusula De Claudio Bravo Pero que me estás contando Creo que los jugadores Están bloqueados Para que les lleguen Ofertas ¿Verdad? Están bloqueados Tío Creo No me digas No me digas Que no han bloqueado A los jugadores No me jodas Tío No he bloqueado A los jugadores Tío No he bloqueado A los jugadores No he bloqueado A los jugadores Pensaba que sí Pues Bueno Igualmente Lo de Claudio Bravo Lo podría haber hecho Estando bloqueadas Las ofertas O no Porque es una cláusula Lo que está pagando Pero también os digo Da la casualidad De que han pagado La cláusula Justo ahora Cuando yo no tengo puesto Lo de bloquear ofertas Entonces Claro Ya me deja aquí Me deja aquí pensando En fin Os voy a enseñar ahora Un par de resultados Ligueros Que no me han gustado nada Hacemos un poco así De actualización Y Bueno Pues vemos también El partido contra Westbrook y Chalbion ¿Vale? Que es por el Es el motivo por el que he parado ¿Vale? He parado para el partido De Westbrook y Chalbion Y me he encontrado Me he encontrado con esto De la cláusula No sé qué decir La verdad Los resultados ligueros Son estos dos Que os voy a enseñar ¿Vale? Acabamos de empezar La segunda vuelta ¿Vale? Hemos hecho una primera vuelta Perfecta ¿Vale? Hasta aquí 16 victorias 3 empates Vale Victoria contra Newcastle Derrota contra Crystal Palace 2 a 0 Segundo partido De la segunda vuelta Derrota Primera derrota de la temporada Eh Pero es que Avanzamos Y he empatado en casa Contra Watford Y ya Ese 16-3-0 Ha pasado Ha pasado a ser Un 17-4-1 Y claro Ya Como que molesta ¿No? Molesta un poco Pues nada Westbrook y Chalbion Es el próximo rival ¿Vale? Vamos a darle Y a ver si ganamos El empate Vuelta en principio ¿Vale? Vamos a ver también ¿Qué rivales hay? Vamos a ver ¿Cuál es la otra semifinal? Porque me sorprende Que el Brighton Se haya plantado Un semifinal La verdad Le ha tenido que tocar Un camino fácil Vamos a ver ¿Vale? ¿Oferta de traspaso Oferta de traspaso Por Claudio Bravo? Tío Se va a poner ahora Pesados con las ofertas Parece que sí Eh Brighton 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 Estoy viendo por ahí A United A ver ¿Quién está en semifinales? Manchester United Liverpool Vale Ni mucho menos Tenemos ganada La FAK La Carabao K Perdón Pero sí que tenemos Cercanas Digamos Eh La final La final la tenemos cercana Vamos Contra el Brighton Vale El partido de ida Juega Isla en el medio Por la lesión de Marquisio Isla Yo lo he puesto en plantilla Para ser el lateral Derecho suplente Pero bueno Si lo ponen ahí en el medio Tío Pues que esté en el medio Alexis marca Y sin Marca el segundo Y si no encajamos Eh Lo vamos a tener bastante hecho Porque A esta gente Le metemos duro Alexis hace el tercero Y quien hace el cuarto Porque espero El cuarto gol Insigne hace el cuarto Pues doblete de Alexis Doblete de Insigne Y un gol de Bernardeschi Así para rematar No No cae ese gol de Bernardeschi Pero un 4-0 Bastante contundente Que nos deja Con un pie en la final La verdad Para que nos vamos a engañar Eh Hay algún partido entre medias Si que lo hay ¿Verdad? Está el partido ese Del Newcastle Vale Pues Con un 4-0 Estamos en la final ¿Vale? Estamos en la final Eh No voy a poner el partido de vuelta ¿Vale? Y lo siguiente que veamos Será el partido de FA Cup De la siguiente ronda Si nos toca afuera Así que nada Eh Nos vemos en La próxima Bueno Bueno Llegó la Champions Llegaron los octavos de final Llegó el Paris Saint Germain Pero antes de actualización Vamos a ir actualizando Yo creo los resultados Cada vez que tengamos Un parado aquí ¿No? Eh Hemos ganado a Newcastle ¿Vale? En En liga Hemos ganado Al Westbrook y Chalbion ¿Vale? También en liga Hemos Empatado Fuera contra el Barley Eh Otro empate más Y hemos sumado Nuestra segunda derrota Y en casa Contra el Leicester Inexplicable Esa derrota Pero bueno Tenemos aquí las semifinales Y tenemos aquí La locura Final de la Carabao Cup Contra el Manchester United En casa En casa Lo acabo de ver Eh Lo acabo de ver Primera vez Derby de Manchester En la final de la Carabao Cup Y juego en casa Cuidado con eso Y tenemos aquí Octavos de la FA Cup Que seguramente veamos De hecho vamos a ver Los tres partidos ahora seguidos Son los tres partidos seguidos Eh No hay más Partido Contra el Paris Saint Germain Octavos de final Ida En París Vuelta En Manchester El objetivo Marcar fuera El objetivo ahora mismo Es marcar gol fuera Eh Si marco gol fuera Vamos a Vamos a ir bien Para la vuelta No sé cuánto de bien Dependerá del resultado final Eh Gol de Insigne Gol de Insigne Gol de Insigne Otro más 0-2 Vamos tío Vamos Joder Que equipazo tenemos Que equipazo Tenemos tío Gol de Di María Y lesión de Di María En el mismo minuto Se ha lesionado en el gol No sé Y 1-2 1-2 Vale Habría preferido el 0-2 Pero el 1-2 Es un resultado que firmo Mil veces antes de empezar ese partido Bien Vale El resultado es muy bueno El resultado es buenísimo Pues Pues bien Muy bien Muy bien la verdad Tío Muy bien Vale Eh FAK FAK De momento estamos vivos en todas las competiciones Eh Y estamos A 18 de febrero Yo no sé si es la primera vez que estamos vivos en todas las competiciones a estas alturas Eh Eh FAK Vamos FAK Vamos Eh Que ronda es esta Octavos quizá No lo sé No lo sé Da igual No importa la ronda Importa ganar Importa eliminar a Liverpool Importa avanzar Una ronda más En esta competición Cristito hace el primero ¿Os imagináis que hacemos un póker en esta En este grupo? No No, no lo imaginamos ¿Vale? Porque el momento en el que empezamos a imaginar eso Es el momento en el que empezamos a perder partidos Y a liarla Vergate hace el segundo Y signa el tercero Y vamos a eliminar a Liverpool Y nos vamos a meter a la siguiente ronda De la FAK No sé ahora mismo cuál es la siguiente ronda Si son cuartos o qué Pero vamos muy muy bien en esa competición ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es este spoiler? Hombre Nos han metido aquí un partido de liga ¿Qué es esto? ¿Pero cómo me metes un partido de liga aquí? Lo vamos a ver, eh Lo vamos a ver Vamos a verlo, tío No voy a hacer ahora un corte para este partido Después vamos a volver para el final de la Caracol Camp Sinceramente Lo veo una tontería Eh Vamos con los suplentes Vamos con los suplentes Por cierto El partido de vuelta contra el Brighton Lo empateo a uno Era un partido sin importancia, evidentemente Con el 4-0 de la ida Lo teníamos hecho Zilfaya un penalti Minuto uno Buenaventura se lesiona Buenaventura, tío No te lesiones Pulisic marca Pulisic marca Pero bueno, que estamos con los suplentes No sé si os habéis dado cuenta Pero evidentemente estoy guardando el equipo titular para después Asensio en el Arsenal Ojo Asensio Castillo hace el segundo, tío ¿Pero que vamos a ganar al Arsenal o qué? Parece que sí, eh Parece que sí Con goles de Pulisic y Castillo Vamos a ganar al Arsenal de Wenger 0-2 Tres puntos buenísimos, eh Muy, muy buenos estos tres puntos Y ahora vamos con lo gordo Vamos Con la final de la Carabao Cup Este derbi de Manchester que tenemos Y que va a decidir El primero de los cuatro títulos Que estamos disputando Y además llega la oferta de Italia Madre mía, por favor Está saliendo todo bien, de verdad Es que no me lo creo Es que no me lo creo, tío Es que, tío Parece que está todo preparado Pero no, no hay nada preparado, tío Está saliendo todo bien Pues por qué tiene que salir No lo sé Está siendo una locura esto, ¿no? Y lo estoy jugando ahora todo seguido, ¿no? Es increíble Completamente increíble Final de la Carabao Cup City, United Derbi de Manchester Equipo titular Equipo titularísimo Marquinhos ya ha recuperado Y vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a disfrutar de esta final Ganando, si puede ser City, United Derbi de Manchester En la final de la Carabao Cup A Marc Alexis Sánchez Marc Alexis Sánchez No sé Primera parte Nada más Marquisio Marquisio El segundo Y vamos a ganar La Carabao Cup Oh, cuidado Cuidado Martial Pulisiste el tercero Ahora sí Vamos a ganar La Carabao Cup Primer título que conseguimos Y ahora mismo Estamos luchando por cuatro, ¿eh? Ahora mismo Estamos luchando por cuatro Ya hemos ganado uno Nos quedan tres, ¿eh? Nos quedan tres Y estamos muy vivos En las tres Bueno, bueno, bueno Estamos aquí ya Pero rapidísimo, ¿no? Porque tenemos la vuelta Del partido contra el Paris Saint-Germain Bueno, hemos tenido un partido Contra el Liverpool Empate fuera En Anfield No es mal resultado Pero este sí Otra derrota más En casa Otra vez En este caso contra Chelsea Con el equipo suplente Porque me ponen el partido Dos días antes del PSG Ya le dirás tú ¿Qué quieres que haga? Y nos ha tocado en cuartos Contra el Sefil 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 No sé qué equipo es Pero este equipo Es de una división Bastante baja Pero juega en casa Lo veremos ahora Lo vamos a ver ahora Después del partido Contra el Paris Saint-Germain Partido de vuelta De los octavos De final de la Champions Y nos jugamos bastante En este partido, ¿eh? También en el siguiente Vamos Vamos a por los cuartos ¿Vale? Vamos a por los cuartos De final Vamos 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 A por esos cuartos ¿Vale? No se nos pueden escapar Los cuartos, tío Tienen que ser nuestros Tienen que ser Nuestros Bernard Desti Hace el primero Y ahora mismo El PSG tiene que meter Dos para forzar La prórroga Insigne falla un penalti ¿Por qué fallas un penalti? Insigne No lo sé Pero el PSG no marca El PSG no marca Y el PSG no marca Adiós Adiós Muy buenas Pulisista hace el segundo Y adiós Muy buenas Paris Saint Germain KO Nos acabamos de cargar A uno de los gordísimos En esta Champions Y bien Bien Porque nos hemos metido Ya en cuartos ¿Vale? Ya estamos entre los Dieciséis primeros Dieciséis No, entre los ocho Entre los ocho mejores Y tenemos ahora el partido Contra el Sefil El Sefil este Que no sé qué equipo es Es un equipo de una división Bastante inferior Pero, oye Igual da la sorpresa En la liga Esperemos que no Esperemos que no No, Bernardeschi Es el hombre De las competiciones El KO Es el hombre De las eliminatorias Podría desaparecer Bernardeschi Joder Es que este tío Es el hombre De las eliminatorias De verdad En la liga No tendrá mucha regularidad Pero en las eliminatorias Tío, se la saca Ha empatado Lee Que no sé quién es Pero, pero, pero Ha empatado el partido Y a ver O marcamos el segundo O empatamos Y forzamos el replay Vale, 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 vale Aguantamos el empate Vale No, espérate Que hay prórroga ¿Qué dices? Que aquí ya no hay replays Que no hay replays Que marca Pelupesi ¿Quién es Pelupesi? Empata Pelupesi Me marca Pelupesi Me acaba de eliminar Este Me acaba de eliminar Un equipo de De tercera o de cuarta Tío ¿Por qué? Es Paul ¿Por qué haces esto, tío? ¿Por qué haces esto? Pensaba que había replay Igualmente tampoco podía Hacer nada yo ¿Sabes? De verdad, tío ¿En qué división Está este equipo? De verdad, tío Oye, tío Lo de que beneficien Al de casa Ya cansa, eh Ya cansa mucho, tío Ya esto es que te quema Mucho, de verdad ¿En qué división Está este equipo? ¿En qué división Está este equipo? Quiero verlo, tío Quiero verlo, de verdad ¿Por qué me elimina Este equipo de mierda? Que se ha metido Este equipo de mierda En semifinales, tío Porque habrán tocado Todos los partidos en casa Es que es brutal, tío ¿Dónde está, tío? Aquí no lo veo Estará en tercera El Sheffield no sé qué, tío No lo encuentro ¿Dónde está el Sheffield no sé qué, tío? Está tercero En segunda, tío Está tercero en segunda ¿Por qué me elimina Este equipo? De verdad, tío Tío Es que parecía Que lo íbamos a ganar todo, eh Parecía que lo íbamos a ganar todo Y de repente este equipo No se echa de la FA Cup Este equipo de mierda Duele, duele mucho, tío Duele mucho Pero es lo que hay Bueno, ya habéis visto Ya la clasificación en liga ¿Para qué voy a ocultarla? Y nada Pues estamos ahora mismo Como veis Cuatro puntos por encima de Chelsea Al Chelsea le quedan ocho partidos A mí me quedan nueve Creo que podemos aguantar La ventaja ¿Vale? Creo que podemos aguantar La ventaja Y ganar la liga Pero Estamos haciendo una segunda vuelta Bastante mala, la verdad Ahora hay que ver Si mejoramos Habrá que ver también Los cuartos de final de la Champions ahora Y ya está Porque ya solo nos queda Ver las eliminatorias de Champions Y La recta final de liga Y si eso lo veremos también Bueno, bueno, bueno Cuartos de final de la Champions Y lo primero Actualización Actualización de resultados Igual que hemos hecho Una primera vuelta muy buena Estamos tirando la liga Empate en casa Contra el Brighton Victoria fuera contra el Stock Y También victoria fuera contra el Everton Pero ese empate en casa Contra el Brighton Es que... No, tío Es que no paramos de empatar De perder en casa No lo sé Vidal y Bonucci Sancionados para el partido Contra el Chess Y me acabo de entrar de esto Primera noticia Y no muy agradable Bueno, la selección de Italia Ya tengo aquí la formación preparada ¿Vale? Para jugar el Mundial Este va a ser en principio el 11 Vamos a jugar con 5 atrás Sí, lo sé 5-4-1 Sí Va a ser un poco defensivo Pero es que Italia es defensiva Y no tenemos tampoco jugadores Para jugar mucho al ataque Así que Creo que es lo mejor que podemos hacer Y vamos al partido contra Chelsea ¿Vale? Chelsea, rival En la Liga Uno de los rivales que hemos tenido en la Liga Les gané yo en Stamford Bridge Nos han ganado ellos En el Etihad Stadium Y no sé qué va a pasar ahora en la Champions Marcar fuera importante ¿Vale? Marcar fuera importante ¿Vale? Insigne Hace el segundo El segundo No, el empate Hace el empate a uno Empate a uno Que nos da ventaja para la vuelta No, no nos da ventaja Porque marca Monata en el 89 Ese gol de Monata Nos va a dejar fuera Ese gol de Monata Nos va a dejar fuera Nos va a dejar fuera No hay pausa Porque vamos a verlo otra vez Vamos a ver el partido de vuelta Ya Es que no hay más Es un partido tras otro Lo de Monata Tío Lo de Monata En el 89 De verdad Es que ya con el City Nos eliminó una vez Creo en la Carabao Cup Fue Con un gol también ahí al final Que al final En el resultado global Influyó muchísimo ¿No? Eh Morata por favor No Es que Morata de verdad Nos ha jodido Tío Morata Morata tío Te puedes ir a tu casa Te puedes ir a tu casa A marcar esos goles Tío Morata Si no eres titular en el Chelsea Marca Arturo Vidal El 1-0 El 1-0 nos clasifica ¿Vale? Nos clasifica el 1-0 Pero no No confío en ganar 1-0 No confío Busco el segundo Buscamos el segundo equipo Equipo Buscamos el segundo Equipo Buscamos el segundo El Chelsea va a marcar En cualquier momento Equipo Pulisic Pulisic Nos va a dar el pase Porque el Chelsea No marca Toma Joder Vamos Y estamos en semis Tío Estamos entre los 4 mejores Equipos de Europa Y vamos a ver Quien es nuestro rival Bueno la liga Lo que decía La liga la estamos tirando Incomprensiblemente Es que no entiendo Como en la primera vuelta Hemos empatado 3 partidos Únicamente Y en la segunda vuelta Llevamos ya 4 empates Y 3 derrotas Y quedan 6 partidos No entiendo la forma En la que estamos tirando La liga la segunda vuelta Estamos haciendo La segunda vuelta Lamentable no Lo siguiente Pero bueno Habrá que intentar Remontar eso ¿Tenemos ya rival? Adiós Seguimos Insistiendo en tirar la liga Empate en casa Contra el Swansea Y diréis ¿Por qué has parado? Pues he parado Porque quedan 5 partidos De la liga Vale Quedan las últimas 5 jornadas Y vamos a vivirlas Vamos a vivirlas aquí Después de una primera vuelta De la hostia Con 51 puntos Estamos tirando la liga Completamente En la segunda vuelta Y si ganamos la liga Va a ser un milagro Bueno va a ser un milagro No va a ser por la primera vuelta Que hemos hecho Y no por la segunda Porque la segunda De verdad Lamentable Íbamos para liga histórica Y vamos a acabar Ganando la liga Si la ganamos Por los pelos Marquisio se perderá el partido Voy a quitarlo Voy a quitarlo Porque si no el juego No lo quita Marquisio se pierde el partido Lo va a jugar Seri Y nos vamos a enfrentar Al Manchester United En el Top 5 En el La final 5 La final 5 Los últimos 5 partidos ¿Vale? Sacamos ahora mismo 3 puntos a United Que tiene un partido más Y si no gana este partido Se complica muchísimo la liga Sobre todo si pierdo Si pierdo Se nos va la liga Si pierdo Se nos va la liga Porque se nos está yendo Se nos está yendo la liga Completamente en esta segunda vuelta Necesitamos ganar al Manchester United Los partidos importantes Hemos respondido ¿Vale? Estamos tirando la liga Pero los partidos importantes Estamos ahí Y tenemos que estar ahora De momento no estamos Tampoco United No está nadie 0-0 Bernardeschi Bernardeschi El hombre de las eliminatorias De los partidos importantes Marca el gol Que nos da Media liga Quedan 4 partidos ¿Vale? Vamos a vivir el final Intensamente Intensamente Quedan 4 partidos Sacó 6 puntos a United Y si gana esta liga Es por la ventaja Que hemos tenido En la primera vuelta No por otra cosa Vaya Porque hemos tirado La liga completamente Jugamos ahora contra el West Ham Y después viene el Bayern Así que tienen que jugar Los suplentes Y oye Los suplentes Es vuestro momento Tío Tenéis que reivindicaros Tenéis que marcar goles Tenéis que ganar este partido Y llevarnos hacia la liga Llevarnos hacia esa liga Que parecía muy clara Pero que se ha ido complicando Ahora parece que también está clara Pero tenemos que ganar los partidos Porque si no Se puede volver a complicar Uff Estamos en un momento tenso Pulisic ha marcado gol Pero hasta que yo no vea el segundo Aquí no se celebra nada Hasta que no vea el segundo No se celebra nada No hay nada No hay nada Arnautovic Zaha marca Zaha marca Zaha marca el segundo El gol que nos da la victoria Bien 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 vale Bien Muy bien Ahora veremos Ahora veremos Pero la liga la tenemos ya casi La liga la tenemos que tener A un partido O así Que dan tres La tenemos cerca Vale La tenemos muy cerca Llega la champions Llegan Llegan los problemas Los peligros Porque esta serie cansado Porque esta serie de titular Aquí Ah vale Joder Serie lo acabo de poner de titular He jugado con los titulares No 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 He jugado con los suplentes Da igual No sé que ha pasado aquí Estoy perdiéndome Si He puesto a serie para el partido Contra United Vale Si Vale Ya está No se porque están cansados Alexis Berratti o Chiellini Si llevan una semana sin jugar Pero bueno Cosas del FIFA O Cosas del FIFA O han tenido minutos en el partido De antes Y no me he fijado Bayer Manchester City Partido de ida A las semifinales De la Champions Estamos a dos partidos De plantarnos en la final Marca Ribery Marca Ribery Siempre contamos con un gol Cuando jugamos fuera Siempre contamos con un gol En contra Pero también tenemos que intentar Contar con uno a favor De Bernatetti Si puede ser A la base El segundo A la base El segundo Se complica esto Se complica esto Se complica esto Pero un 2 a 1 Un 2 a 1 No es mal resultado Vamos a por ese gol Vamos a por ese gol No llega a 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 ese gol Y el Bayer Que nos deja con un pie fuera De la final Nos deja el Bayer Con un pie fuera de la Champions Un pie fuera de la final Vale La liga La liga está Casi Casi ganada Vale El United Tiene un partido más Le quedan dos partidos Seis puntos en juego Para Manchester United Y le saco ahora mismo Seis puntos Vale Con un punto Soy campeón Si gano O empato Este partido Contra Hudderfield Seré campeón De liga A pesar De la malísima Segunda vuelta Que hemos hecho Manchester City Hudderfield Vamos a por ese empate Que nos dé la liga Bueno Vamos a por la victoria Joder Que estamos en casa Contra el Hudderfield Tampoco Tampoco es cosa De ir a por el empate O O si O si Porque ha marcado Una aventura Pero empata Van La Parra Van La Parra Empata Vamos a empatar No No lo vamos a empatar Vale Marca Castillo Bueno o si No se Todavía no ha acabado esto Todavía no ha acabado esto Pero parece 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 que lo tenemos Vale Gol de Castillo Que nos da La liga 2 a 1 Frente al Hudderfield Y de momento Conseguimos el doblete Vale De momento Conseguimos el doblete Carabao Cup Liga Que por cierto Es curioso Pero Solo hemos ganado La Carabao Cup En uno de los 8 grupos Y en el grupo X Curioso Curioso Muy curioso Cuanto menos Y ahora llega el momento Llega el momento Cumbre El Lo 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 Tengo en finales Partido de vuelta Venimos con un 2-0 De la ida Está complicado Muy complicado Vamos allá Si marca el Bayern Estamos fuera Vale Hay que ser realistas El gol de Thiago Vale Vale Voy a beber agua Porque ya esto no No tiene No hay nada Me gustaría no perder en casa No sé si es mucho pedir Pues nada El Bayern de Múnich Ha sido claramente superior Me ha ganado la ida Me ha ganado la vuelta 4-0 en el global Y El Bayern de Múnich Es finalista Y nosotros Pues Hemos acabado la temporada De aquí Porque nos quedaron Dos partidos Vamos a intentar ganar Esos dos partidos Pero hemos hecho Una segunda vuelta Lamentable Es que ahora mismo Llevamos 32 puntos En la segunda vuelta Y en la primera Hicimos 51 20 puntos menos Quedan dos partidos Si Pero son 20 puntos menos Es una locura Es una maldita Locura No entiendo Que juguemos Champions Entre semana Y me pongan Un partido Un viernes Sigo sin entender Los calendarios Estos que marca Que marca EA Sports 3-1 Derrota contra el Tottenham Que hace un hat-trick Eriksen Lo he pasado rápido Porque ya me interesa Poco Más bien poco Poquísimo Y vamos a ver También este partido Contra Southam Y como digo 32 puntos Frente a 51 Todavía queda este partido Por jugarse Pero como mucho Voy a poder sumar 35 16 puntos menos Voy a poner el equipo titular ¿Vale? Porque ya es el último partido De la temporada Hemos hecho el doblete Oye Hay grupos En los que no hemos conseguido nada En este hemos hecho el doblete Y hemos mantenido Hasta prácticamente El último momento La opción del triplete Hemos jugado Las semifinales De la Champions El Bayern Nos ha pasado por encima Pero también En la FA Cup Hemos llegado Lejos Hemos llegado a cuartos Y nos ha eliminado Un equipo de segunda división inglesa Cosa que no termino De comprender Y bueno Al final cerramos La liga Con 86 puntos Vale Me ponen aquí ya El mundial Bueno 86 puntos Hemos cerrado la liga Con 35 puntos En la segunda vuelta En comparación Con los 51 De la primera vuelta Es que es brutal La diferencia Pero es lo que hay Aquí hemos acabado con esto Hemos hecho un doblete Bastante bueno La verdad Oye Hemos hecho un buen doblete Tío Hemos hecho un buen doblete La eliminación de la FA Cup No se entiende Y en la Champions Pues el Bayern Nos ha pasado por encima Es lo que hay Pero bueno Creo que hemos hecho Una muy buena temporada Y ahora nos queda el mundial Mundial Que vamos a ver ahora Con Italia Bueno Nos encontramos ya en el mundial Con Italia Este mundial Que pocas veces Hemos vivido realmente De hecho vivimos Un mundial con Italia En un grupo En el que evidentemente No estaba Italia Porque Italia no está en el mundial Pero bueno Vamos a ver un poco así Los grupos Y vamos a ver Que podemos hacer Bélgica hablando Colombia y Turquía En el grupo A En el grupo B Tenemos a Chile Francia México y Polonia En el grupo C En el que estamos Tenemos a República Checa, Australia Y Uruguay La verdad un grupo fácil En principio deberíamos pasar líderes Sin problemas Argentina Suiza Eslovenia Y Nueva Zelanda En el D En el E Inglaterra Suecia Grecia Y Egipto En el F Está en España Gales Estados Unidos Y Camerún En el G Alemania Bulgaria Arabia Saudí Costa de Marfil Y en el H Brasil Portugal Hungría Y Sudáfrica Nosotros estamos en C Por lo que nuestro rival Será del grupo D En principio Argentina O Suiza Si yo diría que Argentina Y Suiza Serán las que pasen Y podría ser cualquiera De nuestros rivales En octavos Vamos en el primer partido Contra Australia Vale En principio La selección más débil De las tres Y hay casi una semana Hasta el siguiente partido Contra Uruguay Así que nada Titulares y a darle A darle fuerte Aquí a Australia Creo que es el primer partido En el que probamos Esta formación No lo sé Los amistosos de antes Creo que también la probé Pero pasé los amistosos Desde el calendario Así que ni siquiera Vi los resultados Y bueno Inmóvil Que marca el primer gol En el minuto 2 De partido Bien Oye bien Empata muy Uff No esperaba eso Gol de Insigne De penalti Insigne Que ha sido uno de los mejores jugadores De nuestra temporada De City Y que ahora está aquí En la selección También Bonaventura Que hace el tercero 3 a 1 3 a 1 3 a 1 Y nos lo vamos a llevar Para casa 3 puntos En el primer partido De este mundial Vamos con el segundo Contra Uruguay Que ha ganado A República Checa Y como decía antes El grupo está fácil El grupo está fácil ¿Vale? Con ganar a Uruguay O con ganar a República Checa Estamos en En octavos Así que No debería haber Muchos problemas Me insisten aquí Con lo de Buffon Vamos a renovar a Buffon Tío ¿Qué quieres que te diga? Están muy pesados Tío Venga Vamos a renovar a Buffon ¿Vale? Por no perderlo Pero No sé Me parece Me parece una tontería Es que Lo mejor de todo Es que lo renové Y lo renové Por un año Y Y claro Yo pensaba que un año Incluía un año más ¿No? Del que tenía Pero no No era así Venga Quiero una cláusula Aquí de 7700 Te pongo la cláusula Te pongo lo que quieras Y ya está Tío Ya me dejan de mandar Mesajes de Buffon Vale Listo Esto Los juveniles Al final he pasado de ellos Completamente La verdad Para que engañaros Incluso he pasado de los entrenamientos ¿No? Porque como Como me quitaba el jugador En los parones y tal He pasado ¿No? De entrenar a Castillo Y aún así nos ha ido muy bien ¿No? Y Castillo lo ha hecho Bastante bien en esta En este modo carrera Vamos Contra Uruguay ¿Juego en casa? No No juego en casa Pues No jugar en casa es un problema No jugar en casa es un problema Y puede hacer que Uruguay nos gane Inmóvil marca Ahí está Inmóvil marca el primero Marca el primer gol Inmóvil Perfecto tío Perfecto Muy buena Cavani empata Anda Mira que bien Jaja Que guay Que divertido Torreira marca el segundo Wow Increíble Fascinante Maravilloso ¿De verdad me va a ganar Uruguay? No Empata Berratti Gracias Berratti Vale Pues con este empate Lo vamos a dejar aquí Bueno segunda temporada ya Y vamos con el último partido De esta fase de grupos Contra la República Checa Ahora mismo estoy fuera Y ojo que me puedo quedar fuera Bueno ya No es que me pueda quedar fuera Es que Uruguay puede quedar por encima de mi Incluso ganando yo el partido ¿No? Eh... ¿De qué va a depender? Pues de los goles que le meto yo ahora mismo A la República Checa O de que Uruguay gana Australia Si Uruguay no gana Australia Pues evidentemente nosotros Ahí cabremos Primeros Eso contando que gane la República Checa Porque si la República Checa me gana Pues la liamos Pero creo que el partido me toca en casa Como no me toca en casa Tenemos un problema Eh... Rechazo, rechazo No me interesa Y vuelvo a repetir Como no me toca en casa Tenemos un problema Así que... A ver A ver A ver A ver Cómo lo hacemos esto Eh... ¿Dónde puedo ver si es en casa? Aquí, ¿no? Aquí podré verlo de alguna forma Juego en casa Vale Juego en casa Y estoy por ir con los suplentes Para salvar al equipo No No tengo No tengo hecho equipo suplente Vamos a ir con estos Pensaba que tenía un equipo suplente De hecho No lo tengo hecho Así que jugamos con estos Y ya está Si hay que hacer alguna rotación ahora La haremos Italia y República Checa Vamos A por ellos Inmobile marca el primero Y Australia empieza ganando Uruguay Pues eso nos viene muy bien Eso nos viene muy bien Jorginho hace el segundo Uruguay empata su partido Y nos viene bien que Australia gane Porque Uruguay se va a clasificar igualmente Uruguay acaba de marcar el 1-2 Pero bueno La diferencia de goles de Uruguay Va a estar por debajo de la mía Seguro Estoy ganando 3-0 4-0 Con este gol de insignia de penalti Y con un 4-0 Yo creo que la diferencia de goles La hemos ganado nosotros Y vamos a acabar nosotros Como primeros de grupo Vale Ahora toca avanzar hasta el día 5 Si no me equivoco Vale Voy a comprobarlo No Esto no es Cavani máximo goleador De momento Inmobile también por ahí Creo que tengo que avanzar Sí Efectivamente hasta el día 5 Ya para conocer Todos los octavos finalistas De este mundial Vale He parado demasiado pronto He parado demasiado pronto Avanza un día Párate Párate Ahí está Te paras Te paras He acabado primero Vale He acabado primero Lo estoy viendo ahí Lo sabía ya Lo sabía ya prácticamente Con ese Con ese 4-0 Vamos a ver Como han acabado los grupos Vamos a ver Cuales son los octavos De final de este mundial Vale Grupo A Bélgica Holanda Colombia Ha quedado última Uff Golpe duro Golpe duro para los colombianos Vale Grupo B Francia Y Chile Han pasado Polonia Y México Quedan fuera Este grupo Era un grupo muy duro Era un grupo muy muy duro Este Bueno grupo C Que era el nuestro Con nosotros primeros Y con Uruguay segunda Vale Argentina Como líder Y Suiza como segunda Suiza ha sido Nuestro rival Y veremos un Argentina Uruguay En octavos Cuidado Inglaterra Suecia Inglaterra líder Suecia segunda Egipto queda afuera Egipto de Salah En el grupo F España y Camerún Se clasifican España con pleno En el grupo G Alemania Como líder Y Costa de Marfil Como segunda Costa de Marfil Que era otra de las selecciones Es verdad No hemos visto Las otras selecciones No los hemos visto Lo vamos a ver ahora Portugal líder Y Brasil segundo En el grupo H Chile Se ha clasificado Y Estados Unidos Estaban en el grupo de España Se ha quedado fuera Pues de las cuatro selecciones Que hemos cogido Para este grupo Y que no deberían estar En el mundial Tres van a estar En octavos Si es así Es la realidad Es que son selecciones Que tienen nivel realmente Las cuatro tenían nivel Para estar en este mundial De Rusia Pero no No ha logrado estar Bueno Bélgica Chile Italia Suiza Inglaterra Camerún Alemania Brasil Francia Joder Alemania Brasil En octavos Durísimo eso Claro Como Brasil Ha pasado segunda Pues la ha tocado Con una líder Que es Alemania Y va a sufrir Mucho Brasil ahí Francia Holanda Argentina Uruguay España Suecia Y Portugal Costa de Marfil Pues viendo esto Bélgica parte con mucha ventaja Y Bélgica Contra Francia Podría ser La final de este mundial Intentemos que no Intentemos ser nosotros Los que lleguemos a esa Final Vamos a hacer algún Cambio en defensa Barzagli Está un poco cansado No tengo más centrales Si He convocado a Astori Vale No estaba Bonucci Y he convocado a Astori Como homenaje Y le vamos a dar un partido En este mundial Vale Está un poco cansado No sé de que está cansado Si no ha jugado ningún partido No, o sea, la verdad Vamos a poner a Astori Y Astori va a tener Su participación En este mundial Vale Vamos a darle La alternativa Y vamos a intentar Vamos a intentar Ganar a Suiza Vale Nuestro camino es Jugar en casa Este partido de octavos Jugar fuera A los cuartos Y si pasásemos Jugaríamos en casa Semifinal Y final Insigne ha fallado Un penalti Ha marcado después un gol Ha empatado Steffen Para Suiza Cuidado Pero en teoría Deberíamos ganar a Suiza No me jodas No me jodas Steffen Marca Insigne El segundo Insigne De verdad Es el que manda aquí Clarísimamente Inmóvil Lleva también Cuatro goles Pero Insigne Insigne manda aquí Claramente Chile ha marcado En el 120 ¿Habéis visto? Chile en el 120 A Bélgica ¿En serio? ¿Quiero confirmarlo? Sí, sí, sí Brutal Chile se carga A Bélgica Pues creo que es más fácil Pasar contra Chile Que contra Bélgica Sinceramente Sinceramente Vale Es una opinión Creo que Lo vamos a tener más fácil Contra Chile Que contra Que lo tendríamos Contra Bélgica Avanzamos hasta el día 9 Donde ya habrán acabado Todos los octavos Y veremos Cuál es Nuestro Bueno, nuestro rival En cuartos Ya sabemos que es Chile Veremos Cómo Cómo están los demás Tenemos ahí a Chile El día 12 Y hemos visto por ahí Algunos resultados Pero vamos a verlos todos Inglaterra ha ganado a Camerún Alemania Se ha cargado a Brasil Francia ha ganado a Holanda Argentina Ha ganado a Uruguay España Suiza Y Portugal a Costa De Marfil Vale, pues Para semifinales Nos veo a nosotros A Italia Veo a Alemania A Francia Y a España Vale Veremos cómo acaba Pero yo Yo apuesto por eso Vamos a ver Cuando acaban Los cuartos Acaban el día 13 Así que Después de nuestro partido Habría que avanzar hasta el 14 Para conocer Los cuatro semifinalistas De este mundial Ya nos queda poco Vale Nos queda poco No sé cuánto va a durar este vídeo Tío, la verdad No sé cuánto va a durar este vídeo Espero que no se me haya ido mucho En la cabeza Pero No sé, la verdad Espero que no se me haya ido mucho Tío Espero que no se haya ido mucho Y ya está Jugamos contra Chile Vale Y venga Jugamos contra Chile Tío Dos selecciones Que no deberían estar en el mundial Y una de ellas Va a llegar a semifinales Como mínimo Voy a quitar la story Está el equipo descansado Y vamos a poner aquí Al compañero Rugani Vale, pues nada El equipo está descansado El equipo está preparado Para estos cuartos De final contra Chile Y vamos a intentar Meter un pie En semifinales Y... Bueno, realmente Meter un pie en la final Ya Meternos en semifinales Es meter un pie en la final Porque además Tenemos las semifinales en casa Chile-Italia Vamos Chile-Italia Con Arturo Vidal Con Alexis Sánchez Con Castillo Con Isla Con Medel Jugadores que hemos visto En este modo carrera Marca Meneses Meneses A ti no te hemos visto Falla Alexis Un penalti Y empata Berratti Marca Insigne El 1-2 Insigne de verdad Que jugadores Que temporada de Insigne Por favor Que jugador Insigne Que temporada ha hecho Que mundial está haciendo Insigne Que nos va a llevar A las semifinales Insigne 1-2 a Chile 1-2 a Chile E Insigne Que nos mete En las semifinales Vamos a avanzar Un día más Vamos a llegar a 14 Donde vamos a ver Nuestro rival En semis Inglaterra Inglaterra Se carga Alemania Inglaterra Se carga Alemania Y las otras dos Son Francia Y España Pues vuelo Una final Italia-España Italia-España Creo que España Puede ganar a Francia Vale Creo que España Puede ganar a Francia No he mirado Cuando son los partidos Pero si yo juego El 17 La otra semifinal Es el 18 Casi seguro Así que nada Vamos a ir por ello Vamos a ir a por ello A por ello A por ello A por ello No sé tío Me está costando como hablar Llevo todo el día grabando Llevo un día hoy de grabar Tío Me he grabado El grupo E entero Y ahora me estoy grabando Esta mierda Tío El grupo X Y madre mía De verdad Que locura de día Llevo de grabar Tío ¿Cuántas horas puedo llevar grabando hoy? No lo sé Tío Pero es una locura Es una locura De hecho llevo ya dos horas con esto Llevo ya unas dos horas Incluso puede que algo más Con esto Bernard Desti marca el 1-0 Llevo unas dos horas Como digo Con este grupo X Porque lo he querido hacer todo seguido Y al final voy a acabar mal Ali Dele Ali Marca Pero Insigne Aparece de verdad Insigne Insigne de verdad Balón de oro del mundial Balón de oro del mundial Para Insigne Insigne Balón de oro 2-1 Por favor Qué temporada con el City Qué mundial está haciendo Insigne Por favor Qué jugador Qué jugador Insigne Es el Pichichi ¿No? Era inmóvil creo Pero Era inmóvil tío O ha sido Insigne todo el rato No, no, no Ha sido inmóvil tío Inmóvil llevaba 4 goles Lo que pasa es que se ha quedado ahí En 4 goles Y ahora mismo Insigne Es el Pichichi Y es el balón de oro del mundial Insigne Es el balón de oro del mundial Que no se ha llevado A la final Es que no se ha llevado a la final Insigne Sinceramente Vamos a ver Porque Francia Se ha cargado a España Francia se ha cargado a España Y será nuestro rival En la final Pues Italia-Francia Como la final del mundial 2006 Igual La del cabezazo Decido a Materazzi Me doy un cabezazo Le pego tío Grande Grande Cizú Vamos a esta final Final contra Francia Vamos a ver el tercer y cuarto puesto Como ha acabado 1-2 Ha ganado España Que acaba tercera Este mundial Sería un buen puesto Para España la vida real Y veremos hasta donde llega la vida real Pero este Es el último partido Que vamos a ver De esta serie De Road to Russia 2018 Del grupo X Y de esta serie Al completo Italia-Francia Final del mundial Sería Ganar el mundial Sería Coronar esta serie Por todo lo alto Sería Coronar esta serie Por todo lo alto Terminarla En lo más alto En la cima del mundo Ese mundial Que no hemos ganado Ni una sola vez Marca Griezmann Insigne Confío en ti Berratti Berratti Pero va a aparecer Va a aparecer él Va a aparecer él Tiene que aparecer él Tiene que aparecer él Prórroga Tienes que aparecer Te estaba esperando Pero empata canté En el mismo minuto Gol doble Te estoy esperando otra vez No va a llegar Y ganamos el mundial En los penaltis No me lo creo De verdad Primer mundial Que ganamos En el último partido Del Road to Russia 2018 Hemos cerrado A la serie Por todo lo alto Ganando el mundial No tengo nada más Que decir De verdad Es increíble Que con el grupo X Un grupo Un grupo De selecciones Que no están en el mundial Hemos ganado el mundial Es que es completamente irónico Pero es La realidad Somos campeones Del mundo Y por aquí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este vídeo especial Espero que no haya durado mucho Y de verdad Muchísimas gracias A todos Por el apoyo a la serie Mañana tendremos el final De verdad El final Con el resumen y tal Pero lo que es Mozo Carrera Lo cerramos hoy Con este último partido Y de verdad Muchísimas gracias a todos Por el apoyo en esta serie No lo podíamos cerrar mejor No podíamos cerrar mejor Esta serie Que ganando el mundial Y nada más De verdad Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado Este último episodio Especial Que os haya gustado la serie Y mañana Como digo Cerramos ya Definitivamente Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos Mañana Con el final Adiós ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 ¡Gracias!